y estamos mira combinaditas, tenis, camiseta, chaqueta y sobre todo el cariño que nos une. Estoy muy feliz de que tú estés aquí, tú lo sabes, te lo dije detrás de cámara, estoy muy contenta y sobre todo ver la mujer valiosa que eres, emprendedora, capacitando a empresarios para que se vuelvan comunicadores con coraje, para poder transmitir todo lo que quieren de sus negocios, empoderando mujeres, wow, una líder señores, guiando mujeres. Bienvenida a Mil Histórias Sin Vida. Gracias, gracias, yo estoy muy feliz de estar aquí. Señores, esto es un sueño, de verdad que es un sueño porque como te había comentado, yo quería estar en esta silla, yo quería estar en tu espacio hace mucho tiempo, porque te tengo tanto cariño, te tengo tanto aprecio por años, no uno, ni dos, ni tres, más de 20 años. Wow, sí, podemos contarle a la gente cómo nos conocimos. Sí, tenemos que contar, tenemos que contar cómo nos conocimos. Sí, cuenta cómo nos conocimos. Wow, wow, wow. Bueno, nos conocimos en una época de mi vida no muy agradable. Sí. No muy agradable porque era en ese tiempo donde tú cubrías noticias y mi familia era la noticia en ese momento, porque mi hermano desapareció en este país en el 2002. Tanto mi hermano y su novia desaparecieron en la Avenida España, fue un caso muy sonado, fue primera plana de todos los periódicos, fue noticia de todos los noticieros, valga la redundancia, y tú cubrías esa noticia y te hiciste abanderada de esa noticia. Yo recuerdo que estuviste con mi familia mucho tiempo y te hiciste muy cercana y mi mamá, mi papá, que en ese entonces estaba vivo, papi falleció a raíz de todo eso, te tomaron también un gran cariño y entonces nosotros éramos la noticia. Tú cubrías esa noticia y nos hicimos muy amigas, por decirlo así, y así nos conocimos porque siempre te interesaste por nosotros, no solamente por lo que estaba pasando en ese momento, que era la desaparición de Edgar, sino por cómo nosotros nos sentíamos. Tú te preocupabas por cómo estaba mami, por cómo estaba papi, por cómo nos estábamos sintiendo nosotros como personas, como seres humanos, y cómo se estaba llevando el caso. Entonces, así fue que nosotros nos conocimos. Así es, fue un caso que cubrimos para Telemundo. Edgar y su novia desaparecieron en la Avenida España, dejaron el carro ahí, no se sabe qué pasó. Hasta el sol de hoy no se ha sabido jamás de tu hermano Edgar ni de su novia. Son de los casos de desaparecidos difíciles en República Dominicana, cada vez más personas desaparecen aquí y nadie sabe qué pasó ni a dónde van. Pero desde aquí, tú y yo le vamos a mandar a Edgar y a su novia mucha luz y mucha paz a sus almas, estén donde estén. Así es, así es. Es un caso difícil que es muy común todavía en nuestro país y es algo muy triste porque no solamente es la persona que desaparece, y lo veo en los casos que siguen pasando en mi país. No solamente las personas que desaparecen, también es la familia, también es los allegados. Y no está pasando nada, o sea, no veo como que nada cambia, nada cambia. Siguen desapareciendo personas, las familias siguen teniendo las mismas situaciones, no ocurre nada. Y eso me da mucha tristeza, porque me veo reflejada cada vez que me llega un flyer de una persona que desaparece. Piénsase en Edgar. Y me imagino que fue muy difícil para tu mamá, para tu papá que ya no está, o sea, pensando que siempre van a regresar. Ese es el problema de las desapariciones, que yo me imagino, Dios me libre de vivir algo así, que la persona que se le desaparece a alguien, tú vas a pensar siempre que una puerta que tocan, que un mensaje que llega es a decirte, está vivo, lo encontramos. Sí, sí, sí. Bueno, mami, mami duró mucho tiempo así. Yo recuerdo que mami, yo no recuerdo cuántos meses pasó mami para cerrar la puerta delantera de mi casa. ¡Wow! Que no se cerraba ni de día, ni de noche, ni a ninguna hora, porque ella entendía que Edgar iba a llegar. Cocinaba y dejaba el plato en la mesa porque Edgar iba a llegar a comer. ¡Wow! Y cocinaba lo mismo todos los días que, por ejemplo, Edgar desapareció domingo. Y lo que ella cocinó ese domingo, mami lo cocinaba todos los días porque Edgar iba a llegar. O sea, mentalmente la gente se afecta muchísimo y no hay un sistema que ayude a los familiares de las personas que desaparecen. O sea, en este país no hay ayuda para los familiares de las personas que desaparecen. Y ellos son víctimas, ¿me entiendes? O sea, yo sé que el que desaparece hay que buscarlo, el que desaparece hay... Ok, pero esas personas que tienen familia, esos familiares son víctimas y hay que buscarle una ayuda. Y tienen que tener un sistema para esos familiares de esas personas que desaparecen. Y aquí no hay un sistema para esas personas. Y no solamente los padres, están los hermanos, están los más cercanos, vamos a decir los hermanos, los padres. Entonces, mi papá, tú conociste a mi papá, o sea, mi papá falleció de una depresión. O sea, mi papá se deprimió a tal punto que él no quiso vivir. O sea, mi papá no quiso más nada. Él no quería hacer nada con su vida. Y él falleció, ¿me entiendes? Y nosotros estábamos ahí para él, pero él no quiso más. Tal vez si él hubiese tenido un sistema que le hubiese dado un apoyo también, hubiese sobrellevado la situación. Pero no estaba. Y tú, Indira, te has dedicado a empoderar personas para que puedan comunicarse bien. Y vas a tener aquí, en República Dominicana, un evento donde también va a estar un amigo de tu hermano que va a ser speaker. Sí. Cuéntame de ese evento, cuéntame de todo lo que vas a hacer, cómo surgió el evento. Sí, traemos a República Dominicana CEO Talk Innovation por primera vez en República Dominicana. Ya es su tercera edición. Lo hemos realizado dos veces en Nueva York. En el 2022, 2023, 2024. Ahora lo traemos a República Dominicana. Es un evento muy interesante. ¿Por qué? Porque es un evento dirigido a empresarios que tengan sus empresas en un primer nivel o que tengan ya sus empresas en expansión. Desde lo que es marca personal, financiamiento o expansión ya per se. Son más de una docena de speakers que van a estar en escena. Todo gira en un juego de ajedrez. Sí. Sí, es súper interesante. Cada speaker va a tener una exposición de 12 minutos donde va a plantear herramientas puntuales de un tema. Marca personal, financiamiento, globalización. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? O sea, ayúdame por ahí. Es como basado también en su propia historia. Sí. De cada quien. No, no van a hablar de su historia, van a hablar de su experiencia. En esas áreas. En esas áreas. Y ellos van a tener esos 12 minutos y va a estar unida acá a una experiencia lúdica que eso va a ser como un juego. Y ese juego que va a estar entre una experiencia y otra, entre una conferencia y otra, va a ser que la gente haga un juego hablando de lo que cada speaker y habló. O sea, si yo hablo de marca personal, el juego se va a tratar de marca personal y tú vas a poder implementar lo que el speaker habló. ¿Qué va a hacer eso? Que tú entiendas bien lo que cada speaker habla. ¡Wow! ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a conferencias de 40 minutos, de 50 minutos, de una hora. Ajá. Que a veces aburren y tú no captas todo. Entonces, en 12 minutos tú tienes que entender y luego esos 4 o 5 minutos de ese juego va a ser que tú implementes lo que el speaker habla. Y luego sube el otro speaker a escena y luego vuelve el juego y tú implementas lo que el speaker habla. Y todo se basa en un juego de ajedrez. Entonces, es algo súper innovador, súper interesante, que vamos a traer por primera vez aquí a República Dominicana. ¿Y quiénes van a estar ahí, de los speakers? Va a ser, como te dije, más de una docena de speakers. No me gusta decir nombres porque se me queda alguien, siempre se me queda alguien. Pero yo vi gente muy interesante. Sí, siempre se me queda alguien, entonces no me gusta decir nombres, pero hay muchos speakers. Pero sí te puedo adelantar que tenemos speakers de Miami, de Puerto Rico, de Nueva York y de acá, de República Dominicana. Pero pueden entrar a nuestra página web, www.cotalkinnovation.com Y ahí están todos los speakers y están todas sus biografías. Eso es algo muy interesante. Sí. ¿Por qué? Porque a veces compramos por emoción, Judith. Entonces, cuando compramos por emoción, después decimos, esto no era lo que yo quería. Entonces, si tú vas a la página, ves sus biografías, ves su experiencia, ahí tú puedes decir, ok, estas personas son expertos, eso es lo que yo quiero. Pagas la boleta y ahí entonces tú puedes adquirir todos los conocimientos que tienen cada uno de ellos. Wow. Y entonces, ¿cómo se te ocurrió hacer esto para República Dominicana? Bueno, es que déjame decirte, cuando lo hice en Nueva York, que fue un boom allá en Nueva York, me dijeron, tienes que traerlo a Miami, tienes que traerlo a Puerto Rico. Yo dije, no, primero es República Dominicana, primero es República Dominicana porque es mi patria. Sí. Entonces, lo trajimos primero a República Dominicana porque teníamos que traerlo a nuestro país primero, pero después va en marzo a Miami, ya tenemos fecha para Miami, y en mayo vuelve a Nueva York. Y una cosa, tú tenías muchos años que no venías a entrevistas a República Dominicana y me dices que sentías como un poquito de nostalgia. ¿Por qué tú crees que sucedería eso? ¿Por qué? ¿Estrallaba a los medios? Porque tú estuviste aquí en los medios, cuéntame. Sí, yo estuve, bueno, he estado en los medios desde los 14 años y tengo 46. Cuéntame de eso, ¿dónde tú trabajaste? Que la gente sepa. Toda la vida he trabajado en medios de comunicación. O sea, yo empecé a los 14 años con el pollo en el club de Isha, imagínate tú. ¡No sabía! O sea, y pasé por Nuria Piera, María Celá Álvarez, Jochi Santos. O sea, yo he pasado por todos los medios de comunicación aquí en mi país. Entonces, me emigré por el caso de mi hermano. Me sentí como que me sentí muy impotente. Sentí mucha impotencia y decidí irme del país. Me voy a Estados Unidos. Tengo más de 19 años, 20 años ya viviendo en Nueva York. Allá trabajo medios de comunicación. Pero vengo por primera vez a traer algo a República Dominicana y siento como que, oh my God, todo ese sentimiento, toda esa nostalgia. Yo tenía la necesidad de que iba a ser el MC, la maestra de ceremonia del evento, y tuve que llamar a una amiga y decirle, no, tienes que hacerlo tú, porque yo siento que voy a llorar cuando suba la escena. Porque es mucho, es mucho. Además, como tú misma decías, uno de los speakers, quien va a hablar de ciberseguridad en el evento, es el mejor amigo de mi hermano. Sí. Cuando yo vea a ese joven ahí, voy a reflejar a mi hermano. ¡Wow! Cuando yo vea a mi mamá, es algo como, son muchos sentimientos. Son muchos sentimientos. Por primera vez, también, este evento va a reconocer a figuras que son personas con quienes yo trabajé. Vamos a estar reconociendo a Tania Baez, a Yana Tavares, a muchas personalidades, al Dr. Cruz Jiminyan. O sea, vamos a reconocer figuras por sus valores, que esa es otra cosa. Aquí y en muchos países se reconoce gente por su trayectoria tal vez del año. Nosotros no, nosotros queremos reconocer las figuras por sus valores, por lo que representan, por lo que dan, por lo humano, no por la moda. Por sus aportes. Claro, no por la moda, por lo que se está moviendo tal vez en este momento. No. Y hablemos un poquito de tu, de tu Instagram. ¡Wow! Eso está genial, eso está genial. Entonces, ¿qué haces en tu Instagram? Ahí tú publicas entrevistas. Sí. Si yo tengo algo que decir sobre negocios, tú me entrevistas y ahí yo aporto. Esto es maravilloso lo que está pasando contigo aquí. Sí. Mi red social, señores, yo la utilizo para motivar, para inspirar. Yo no la uso para poner cosas que no tengan que ver con negocios o con motivación. Si tú quieres algo que tenga que ver con negocios, con comunicación, con cosas que aporten. Realmente con cosas que aporten, eso es lo que tú vas a encontrar en mis redes sociales. No solamente en mi Instagram. Tú entras a mi LinkedIn y vas a ver lo mismo. Tú entras a mi página web y vas a ver lo mismo. Yo no me llevo de tendencias. O sea, las tendencias y la moda para mí no es funcional. O sea, yo voy mucho con los valores, con lo que queda, con lo humano, con lo que aporta a la gente. Con la esencia. Con la esencia más que con lo que la gente puede llevar. Eso viene y va. ¿Me entiendes? O sea, lo que está de moda viene y va, pero el valor humano queda. Eso es lo que te queda. Entonces, eso es lo que tú vas a poder encontrar en una red social mía. Algo que te aporte, algo que te queda, algo que te nutra, algo que te va a servir para tú poder ganarte la vida incluso. O sea, que tú puedes usar para ganarte la vida. Y casi siempre son entrevistas hechas a mujeres. Sí, pero déjame decirte que yo tengo dos marcas. O sea, tenemos a Mujer Branding, que es un network dirigido a mujeres. Que pueden entrar a mujerbranding.net o mujerbranding en Instagram. Es un network dirigido a mujeres. Eso es más para emprendimiento de mujeres. Y te está la red de CEO, que es ya más abierta para mujeres y hombres. Pero no sé por qué las mujeres somos más propensas a buscar esa información. A buscar esos emprendimientos. Siempre estamos dispuestas a querer crecer más que los hombres. Perdón, los hombres. Perdón, todos los hombres que nos están viendo. Yo sé que hay hombres aquí, incluso en el set. Pero los hombres son como más, no sé, más renuentes a veces. Pero las mujeres siempre estamos como, ¿dónde es? ¿Dónde es que tenemos que buscar? Es una conferencia, ahí estamos todas. Sí, sí. Entonces, por eso hay más entrevistas de mujeres. Entonces, si entran al canal de YouTube, incluso de Indira Váez, van a encontrar muchas entrevistas de mujeres. Muchas entrevistas de CEOs de mujeres. Porque las mujeres son más propensas a darme las entrevistas, incluso. ¡Wow! No sé si a ti te pasa eso también, ¿verdad? Las mujeres son mucho más propensas a dar entrevistas. Y también hay veces que se dice, oh, que hay menos mujeres en puestos directivos. Yo no creo eso. ¿Sabe qué? Yo no creo eso porque yo veo muchas mujeres en puestos directivos. Y no solamente que mujeres que tal vez no están en puestos directivos de compañías que ya están establecidas. Eso es posible. Pero hay muchas mujeres que están creando sus puestos directivos. Mujeres que están creando sus propias mesas. Algo que yo aprendí hace como dos o tres años que me invitaron al web, al Women Economic Forum en Puerto Rico. Yo fui a dar una conferencia ahí en base a Secretos CEO, que es el podcast. Yo fui al web y le escuché ahí a alguien que decía, si tú no, si no te dan un lugar en la mesa directiva, crea tu propia mesa y sienta quien tú quieras en ella. ¡Wow! Poderoso. Sí, yo aprendí eso. Si no te dan un lugar en la mesa, crea tu propia mesa y sienta quien tú quieras. ¡Exacto! Entonces, yo veo muchas mujeres que están creando su propia mesa. Así es. Y no sé si es porque yo tengo esa visión. Ya yo no veo eso de que, no, no veo muchas mujeres en puestos directivos. Yo sí veo muchas mujeres en puestos directivos. Yo sí veo muchas mujeres sentadas en sus propias mesas. Yo veo muchas mujeres creando sus empresas. Yo veo muchas mujeres en sus negocios. Porque esa es la visión que yo tengo. Eso te iba a decir. Tú la estás viendo porque tú lo tienes dentro de ti. Ese poderío, esa arma para seguir adelante y seguir haciendo lo que tú quieres hacer. Entonces, eso es lo que debemos hacer. Porque tú eres el reflejo de las personas que tú tienes cerca. Exacto. Si tú no estás viendo eso, muévete. ¿Sabes qué? Cuando tú dices, cuando la gente dice, oh, no cuentes tus sueños. No sé si tú has oído esa frase. No cuentes tus sueños porque te lo bloquean. No cuentes tus sueños porque la gente que está cerca de ti puede robártelo. No cuentes tus sueños porque la gente tiene malas energías. O sea, muévete de esa gente. ¿Quiénes tú tienes cerca? ¿A quiénes entonces tú tienes cerca? Muévete de ahí. Porque cuenta tus sueños. Yo, a mí me encanta estar contando mis sueños. Exacto. Cuenta tus sueños. Muévete de la gente que tienes cerca. Porque entonces, cuéntalo a gente que sí quiere creer en ti. Y que te va a impulsar. Claro. Y te va a decir, wow, sí. Y se va a alegrar contigo. Claro. Porque esa es otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Muévete. Muévete de dónde estás. ¿A quiénes tienes cerca? Y busca a otras personas que vayan en línea contigo. Exacto. Entonces, por eso es que muévete de dónde estás. No eres una montaña. Muévete de ahí. ¿Y cómo te ayuda a ti, por ejemplo, inspirar a mujeres? Yo me imagino que te estás ayudando a ti misma también. Claro. Claro. Es que cuando, mira, a mí me gusta mucho la ley del espejo. Cuando la gente dice, oh, Indira, por ejemplo, yo estaba en una reunión de equipo hace dos días. Y me encantaba, y se me llenaba los ojos de lágrimas porque todas me decían, oh, yo, me encanta ayudar a Indira porque Indira es esto, Indira. Me decían muchas cosas bonitas que no voy a repetir. Me decían muchas cosas bonitas. Y yo le decía, ¿saben por qué ustedes dicen todas esas cosas bonitas de mí? Porque ustedes las tienen en ustedes. Entonces, eso es lo que me impulsa. Cuando la gente te dice todas esas cosas bonitas a ti, esa gente las tiene en ellos. Entonces, cuando tú ves muchas cosas bonitas en otros, es porque tú las tienes también. Es igual cuando tú ves muchas cosas feas en otros, tú las tienes también. Te estás reflejando. Te estás reflejando. Entonces, eso es lo que me ayuda a mí. Mira, o sea, lo que tú estás mirando es lo que tú tienes. Exacto. Sea bueno o sea malo. Sea bueno o malo. Entonces, eso es lo que me ayuda a empoderar a otros. Lo que tú ves es lo que tú tienes. Entonces, ¿cómo yo empodero a otro? Viendo lo bueno de los otros. Exacto. Yo veo lo bueno en los otros y así entonces yo sé que estoy bien. ¿Y qué ha sido lo más difícil del camino? Porque no es fácil emprender. Uf. ¿Qué es lo más difícil del camino? ¿Cuándo tú decidiste comenzar? ¿Fue la pandemia? No. Si tú supieras que no fue la pandemia. Mira, este camino fue en el 2014. Ya. Fue en el 2014 en el programa de televisión que nosotros tenemos, mi esposo y yo, tenemos un programa de televisión que se llama SOS Hoy. Entonces, yo tenía 246 libras. Wow. Porque tenía un problema de diabetes. Ajá. Y yo estoy, pero yo nunca, Judith, yo nunca en la vida me sentí oversight. O sea, yo nunca me sentí mal con mis libras. De verdad, nunca me sentí mal. Y yo estaba haciendo mi programa normal. Señores, una llamada entró y dijeron, ¿quién es la vaca que está conduciendo el programa? No. ¡Feliz! Dijeron así. ¿Tú sabes qué? Yo ni siquiera le presté atención. Yo me di cuenta de la llamada porque tanto mi esposo como mi mamá se pusieron histéricos en el momento y mi mamá ya me llamó y José bloqueó la llamada y como que se armó como una cosa en el estudio y yo como que, ¿quién es la vaca y todo? Y yo como que, ¿en serio? ¿Cómo está? Tú sabes que en el momento, yo no te voy a decir que no me sentí mal. Sí, yo me sentí mal. Yo me sentí mal. Yo me sentí mal. Pero luego recapacité y dije, ok, hay que hacer algo. Hay que educar. Sí. Hay que educar. Y creé mi primera marca que se llamaba Bella con Curvas. Bella con Curvas, que es el nombre de la compañía todavía. Bella con Curvas fue mi primer movimiento que era para empoderar a mujeres plus size. que no era para decirte, quédate plus size, sino para decirte, tienes que llegar a un peso ideal, pero el camino no debía ser tortuoso. Entonces, yo daba conferencias, yo tenía una tienda online para mujeres plus size, yo hace muchísimas cosas para plus size. ¿Por qué tuve que dejar de dar conferencias y quitar la tienda plus size? Porque cuando tuve que hacerme mi operación bariátrica por salud, porque ya mi doctora me dijo, Indira, tienes que operarte, porque realmente era un problema de diabetes. Señores, yo no era plus porque yo comía como loca, yo tenía un problema médico. Exacto. Y mi doctora me dijo que tenía que operarme. José, que es mi esposo, me dijo, oye, por tu salud tienes que hacerlo. Yo no quería operarme, pero tenía que hacerlo. Me empezaron a atacar. Me empezaron a decir que yo tenía una doble moral, porque yo estaba... Bella con Curvas, así que ahora tengo que operar. Entonces me estaba operando. Sí, la gente siempre. Entonces yo tuve que dejar de hacerlo. Pero mi compañía se llama Bella con Curvas. Pero tú te das cuenta cómo Dios tiene un propósito increíble en cada cosa. Porque tenía que entrar esa llamada para que tú crearas una compañía con ese nombre, para que decidieras hacerte tu bariátrica, para que... No, es increíble. No. Entonces mira, mira qué pasó. Bella con Curvas empezó así, pero las mujeres que yo le daba las charlas para Plus Size empezaron a decirme dónde yo conseguía mi ropa. Entonces creamos la tienda online para mujeres Plus Size. Después era que ellas querían que yo les diera charlas de cómo ellas podían hacer sus propios negocios de tienda online. Entonces yo me certifico para crear negocios. Y ahí es que empieza todo lo de marca personal. ¡Wow! Me certifico como experta en marca personal. Después me certifico como estratega de negocios. Y ahí es que empieza toda la carrera de estratega de negocios, marca personal y todo lo demás. ¡Wow! Cuando ya dejó de hacer todo lo Plus Size, queda lo que es estratega de negocios, marca personal y todo lo demás. Y deja de ser Plus Size y queda Indira Baez y queda la estratega de negocios. ¡Wow! Increíble cómo Dios ha estado contigo, con tu propósito, con todo lo que quieres lograr. Yo sí me alegro de verdad y yo espero que la vida te siga sonriendo y que te vayas súper bien en todo lo que emprendas, en tus eventos. Entonces háblame un poquito de tu vida personal. ¿Estás casada? Sí, estoy casada hace 10 años, 10 años. Estoy casada con un hombre maravilloso. ¡Amén! Que yo siempre digo que es quien le puso extensión a mis alas. ¡Ay, qué lindo! Es de verdad, es un ángel para mí. ¡Amén! Es, ha sido maravilloso. Tu apoyo, tu sostén. Sí, sí. De verdad, lo que describe a mi esposo es la extensión a mis alas. Porque tú puedes caminar en la vida, pero si tú no tienes como esa mancuerna, esa persona que tiene tu misma visión, tú no puedes llegar. Entonces, nosotros no es que somos iguales, porque no somos iguales, pero tenemos una misma visión y entonces esa es esa persona. Ya él estaba hecho y yo te estaba hecha. O sea, no es que llegamos a complementarnos. Vinimos a complementarnos. Hace 10 años, gracias a papá Dios, que estamos casadas hace 10 años. Tengo una hija de 16 años. ¡Wow! Bueno, 15, va a cumplir 16. Es la luz de mis ojos y la luz de los ojos de él. Yo me imagino. Eso es una cosa terrible, esa muchachita. Feliz, de verdad, feliz. Feliz, vivimos allá en Estados Unidos, pero vinimos mucho acá a Nueva York, a Dominicana. Mi madre sigue viviendo acá y mi hermana también. Tenemos allá en Nueva York un estudio de televisión y podcast. Tenemos dos programas de televisión. Como te digo, nosotros nos complementamos también que tenemos dos programas de televisión. ¿Por qué? Porque tenemos dos personalidades diferentes. O sea, mi esposo tiene su programa de televisión y podcast que se llama A Lo Claro, porque él maneja más lo que es la parte política, la parte más noticias. Y yo estoy en este programa y lo apoyo a él. Entonces, yo manejo Secretos CEO, que es la parte más empresarial y él me apoya a mí. Exacto. Para que tú veas cómo nosotros nos complementamos muy bien en esta parte incluso empresarial. Él es el vicepresidente de mis empresas. Yo soy la vicepresidenta de sus empresas. O sea, nos llevamos muy bien en la parte incluso empresarial. Hay personas que dicen, ¿cómo ustedes pueden mantener esa fusión? ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos juntos todo el tiempo. ¡Wow! O sea, vivimos juntos, trabajamos juntos 10 años. Y nos chocan a veces. ¡Este! De vez en cuando, porque eso es natural. Porque es verdad. Pero yo creo que la clave está en comunicarnos. Y que nosotros sabemos el rol de cada persona. Exacto. O sea, él sabe el rol mío, yo sé el rol de él. Entonces, podemos como complementar esos roles. Y no, no como chocarnos los roles si podemos sobrellevarlo. ¿Un mensaje que tú quieras darle a las mujeres, a los hombres? Un mensaje. A los hombres que sean tranquilos. Esa es ventaja. Que sean tranquilos. Me gustó ese ventaja. Tranquilícense. Tranquilícense. Por favor. No, realmente, más que a los hombres o a las mujeres, es que exista una buena comunicación. Es que nos sepamos comunicar, que podamos hablar. Porque a veces, tú sabes cuál es el problema, que no nos comunicamos y guardamos. Y cuando guardamos y explotamos, las cosas no funcionan bien. Entonces, es mejor decir las cosas en el momento justo, no guardar las cosas. Si tú tienes un disgusto, decirlo en el momento. No en el momento, sino, o sea, hablarlo. Hablarlo. Entonces, comunicarlo. Entonces, comuníquense. Hablen. Yo creo que eso es parte del éxito de la relación de mi esposo y mía. Comunicar. Sabernos comunicar. Poder hablar en el momento justo. No guardar. Para que las cosas vayan mejor. Indira, gracias de todo corazón. Gracias. Gracias a ti. Qué bueno ha sido conversar contigo. Se nos dio, ¿verdad? Se nos dio por fin. Ella es una gran mujer. Era un ejemplo de que nadie hable de imposibles. Indira Baez. Deseo que tu evento sea todo un éxito. Gracias. Y así será. Amén. Hasta una próxima. No. No. No te puedo perder. ¡Gracias!